Hola que tal todo mi gente, solamente para decirles que este domingo estaré en Quinceñera Expo con Mitzi como jurado invitado, los invito este domingo a las 11 de la mañana que sean pendientes en LA Hotel vamos a estar ahí con Mitzi apoyándole en todo, si buscas tu vestido de quinceñera es el momento para que vayas a ver estos grandes diseños de Mitzi es un diseñador internacional, ya todo el mundo lo conoce, mucha lluvia de estrellas van a venir gente de México, gente muy importante, también van a venir personalidades de aquí de California talentos locales en los cuales vamos a estar todos ahí apoyando y bueno, no se pierdan la Expo este domingo a las 12 de la mañana en LA Hotel aquí en Los Ángeles cuídense mucho, un beso, su amigo Eddie Merville